La primera parte trata sobre la realización de ensayos en laboratorio a contadores de mediano calibre para obtener el parámetro de degradación de los mismos. La segunda parte es una modificación del modelo económico que existe actualmente para poder gestionar el parque de contadores. Mi proyecto trata sobre el estudio de elementos hidráulicos en un banco de ensayos que consiste en estudiar distintas válvulas o desagües que nos sirven para hacer distintos procesos en la gestión del agua y ver cómo se comportan para luego saber bien cómo tratarlos. El proyecto consiste en reutilizar el efluente de la edad de Gandía que se encuentra en la comarca La Sapor. Para regenerar el río Serpis. Actualmente el río Serpis no tiene un caudal constante y lo que queremos es mejorar la calidad del efluente eliminando nutrientes para vertirlo al río. El estudio consiste en estudiar la utilización del canal Jucar Turia para llevar agua en sentido inverso desde el río Turia hasta la planta de Picacén que queda 17 kilómetros aguas arriba del río Turia con el fin de poder suministrar en caso de emergencia a las plantas de Picacén y de la del Realón que son las que suministran de agua potable a la ciudad de Valencia. El proyecto que yo continúo nace ante la necesidad de dar solución a dos problemas ambientales actuales. Uno es la generación de un residuo que se genera en la potabilización del agua, que son los fangos y la otra problemática es la contaminación por nutrientes, en concreto el nutriente estudiado es el fosfato, en masas de agua. Entonces, lo que se ha tratado de demostrar es que los fangos tienen una gran capacidad de absorción de los fosfatos es decir, que pueden eliminar fósforo en el agua y ahora en una segunda etapa lo que se trata es de aplicar este fango en humedales artificiales que son sistemas de depuración de agua que se aplican en pequeñas poblaciones y que requieren pocos rendimientos energéticos. Estamos realizando un modelo de calidad de aguas en el río Serpis para solventar una problemática de aguas estancadas que perjudican la calidad del agua en el río y también la calidad del turismo de la ciudad de Gandía en pleno verano. Actualmente estoy llevando a cabo una de las becas de la Cátedra de Aguas de Valencia que consiste en determinar la presencia y abundancia de poblaciones microbianas en distintos digestores en aerobios de distintas depuradoras de la provincia de Valencia y relacionar también esta microbiología con parámetros operacionales de los digestores como la temperatura, el tiempo de retención celular y también la adición de ecosustratos. Se trata de una de las problemáticas más importantes que hay en el medio ambiente que es la contaminación por metales pesados. Entonces para poder estudiarla tomamos como referencia una depuradora la cual ingresa con metales pesados y estamos evaluando técnicas para poder removerla dentro de la depuradora entre las técnicas que hemos estudiado. Actualmente estoy haciendo mi tesis en colaboración con Aguas de Valencia la cual se basa en la realización de una metodología de diseño, calibración, simplificación y modelación-optimización de un modelo de redes hidráulicas específicamente de la hoyería en Valencia. Esto resulta de gran importancia teniendo en cuenta las escases de agua que sufre España y la disminución de los recursos hídricos a nivel mundial debido al cambio climático. Mi proyecto de trabajo de fin de máster tiene que ver con la ley que regula el comportamiento de las fugas y su validación experimental. Entonces se basa en la construcción de un banco de pruebas el ensayo de elementos reales con defectos en ese banco de pruebas y en qué cantidad esos resultados obtenidos en el banco pueden ser trasladados a la red real de Valencia. Gracias. Gracias.